Te la dejo, güey, para hacerla. Pero, ¿se volteó, güey? ¿Por qué no lo ves? ¿Cómo es que vuelte? Se va a hacer un masacre, ¿no? Va a reventar, güey. ¿Crees? Sí, güey. La de ella, va a reventar la espada. ¡Me tengo aquí, te voy a levantar la cara, ¡mejame! ¡Me tengo aquí, te voy a levantar la espada! ¡Me tengo aquí, te voy a levantar la espada! ¡Me tengo aquí! ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡Me tengo!